Música Como ya dijimos la semana pasada Vamos a realizar un pequeño texto hablando sobre Camo Y sobre los grupos de expropiadores bolcheviques en el Cáucaso Si bien hubo grupos en más regiones Es de reconocer que, y reconocido también a nivel histórico general Que el grupo que más incidencia tuvo, que más famoso se hizo Precisamente fue el del Cáucaso Que fue capitaneado o dirigido por Stalin en esos primeros años revolucionarios Y cuya mano derecha, o dirigente auxiliar Que le ayudó en las labores de campo a la hora de realizar estas expropiaciones Fue la persona de la que vamos a hacer hoy el vídeo, que es Cama En la descripción pondré el nombre completo Y libros interesantes sobre la cuestión Para que aquellos que quieran profundizar más en el tema Lo puedan hacer fácilmente Son libros que no son muy difíciles de conseguir Y que creo que es interesante su lectura Aunque no se comparta la línea general que pueda tener el autor La verdad es que dan datos que son muy interesantes a la hora de analizar esta cuestión Cama, apodo que le puso el propio Stalin Nació en Georgia, aunque era de orígenes armenios Y era hijo de comerciantes Ingresó en el mismo seminario de Tiflis En el que estaba Stalin Y Stalin fue el que le acercó al marxismo y a la vida militante Cama pasó de ser un pequeño joven delincuente A ser un revolucionario profesional Ese proceso fue inducido y dirigido e influido por el propio Stalin Abandonaron juntos ese seminario Y empezaron a realizar esas labores políticas Cama pasó, dicho por él mismo, de ser un delincuente De ser una bala perdida a ser un elemento consciente A ser una persona que trabajaba duramente y de forma disciplinada por la revolución En este caso por la financiación del desarrollo de la revolución Integraron estos grupos Y estos grupos desarrollaron una gran labor Solo desde 1904 a 1908 Se hicieron más de 1150 acciones de este tipo Y luego posteriormente Cuando la represión aumentó Se dificultaron pero aún así continuaron Y a pesar de los reveses y de la represión Son gente que siempre se mantuvo firme Cama fue reconocido como héroe de la revolución Pero debido a la contrarrevolución que ha habido en la Unión Soviética En todo lo que fue el campo socialista Pues se ha tendido a olvidar su figura Y creo que es nuestro papel volver a ponerle a la palestra La acción más famosa Que por la que la reacción le empezó a llamar el Robin Hood comunista Y bandolero y un montón de cosas Fue el ataque en la plaza de Ereván En el centro de Tiflis En él según las propias fuentes burguesas Pudieron expropiar cerca de 341.000 rublos Lo cual es una barbaridad de dinero para esa época Y ese dinero también iba a dar una capacidad De hacer cosas bastante importante Es el asalto que saltó a nivel de la opinión pública mundial En medios de Inglaterra, Norteamérica, toda Europa, etc. Y fue un ataque que se realizó A base de tirar de Mauser y de Granadas Estaba totalmente planificado Y luego se han inspirado muchas historias En este ataque Y si se quiere leer No la he podido poner Ni lo puedo leer porque es bastante extenso Por lo menos para un vídeo de este tipo Pero sí quiero recomendar Leer la transcripción que se da De cómo fue la acción Por las fuentes de la época Y donde se encuentran Estas transcripciones O bien en el libro Uno de los libros que voy a poner en la transcripción O bien directamente en el original Que es el siguiente Llamadme Stalin La historia secreta de un revolucionario De Simón S. Montefiore Que es un ferro anticomunista Y que escribió este libro realmente Para continuar con la campaña O reforzar la campaña anti-stalinista Que es anticomunista en sí Sin más En Europa Pero que la transcripción A pesar de que no le gustan Obviamente los comunistas Da una idea de cómo fue De cómo fue y de cómo se desarrolló Y creo que es bastante interesante Si lo veis interesante Cuando sube el vídeo La transcripción la puedo subir La puedo subir también No en vídeo Pero sí poniendo un link Y transcribiéndola entera Por si es de interés Ya digo que es un libro anticomunista Pero que da muchos datos De fuentes primarias Por decirlo de alguna manera Que te permiten conocer Cómo fue realmente Quitando las opiniones del autor Que son de todo menos interesantes Ese ataco se hizo en 1907 Y marcó un antes y un después En la zona Estos grupos de expropiadores Siguieron actuando Incluso cuando por La lucha interna Que había dentro Del movimiento obrero Y del pueblo partido socialdemócrata Hizo que se prohibiera Este tipo de acciones Porque se decía Que eran contraproducentes Ellos siguieron expropiando Y dando el dinero A los bolcheviques Para reforzar la revolución A pesar de que fueron considerados En ese momento Como traidores Luego después Cuando los bolcheviques Se extinden Y cuando realmente Cambian estas dinámicas Pues obviamente Serán rehabilitados Y serán reconocidos Como lo que fueron Héroes Y gente ejemplar Sacrificada Y disciplinada Y miembros Del propio Partido bolchevique Luego posteriormente Se cometieron Luego Atacos Posteriormente Y de hecho Estos atacos Hicieron que muchos De ellos Fueran a prisión Yo me voy a centrar Ahora en lo que Vivió el propio Camo Pero Estos grupos De expropiadores Fueron gente Muy represaliada Muy perseguida Y fueron gente Que se mantuvo Anegadamente En sus posiciones Como voy a relatar Ahora a continuación Posteriormente Camo Se estuvo moviendo Por toda Europa Porque era una de las personas A las que querían atrapar Y se dedicó A conseguir armas Para la revolución En una de estas ocasiones Una de las bombas Que había comprado Era defectuosa Y le explotó Por lo tanto Se le dañó la mano La cara Y perdió un ojo Aún así Continuó con sus labores Y Siguió desarrollando Este tipo de actividades Posteriormente Le detendrán Estará en prisión En Alemania Es donde le detuvieron Estuvo años en prisión Luego le mandaron a Georgia Estuvo años en prisión Consiguió escaparse De la cárcel Hecho varias veces Escapó De varias detenciones Y En 1912 Le vuelven a Le vuelven a arrestar Y le condenan a muerte Debido a actos Conmemorativos De la dinastía De los Romanov Deciden amnistiar A la gente Que estaba condenada A muerte Y se lo conmutan Por cadena perpetua En una prisión Zarista Torturado Etcétera De hecho Él intentó Evadirse de la cárcel Fingiendo suicidios Y cosas así Para poder fugarse Estuvo en la cárcel Estuvo en la cárcel 1917 En el que los bolcheviques Triunfan Y le amnistían Pero cuando le condenaron A muerte Es decir En el momento En que él se pensaba Que le iban a ejecutar A los pocos días De esa condena Él Deja una nota Para Como de De fin de su vida ¿No? Una nota póstuma A la cual Voy a leer Resignado a morir Con una calma absoluta En mi tumba Ya debe de crecer La hierba Dos metros de alta Uno no puede escapar Para siempre a la muerte Debe morir algún día Pero tentaré A la suerte de nuevo Trataré de escapar Como sea Quizás podamos burlar De nuevo A nuestros enemigos Estoy encadenado Hagan lo que quieran Estoy listo Para cualquier cosa Esto Deja claro Que Las intenciones De Camo Y La lealtad A sus principios A su organización Y la disciplina Con la que enfrenta Incluso la propia muerte Cuando la gente Les criticaba Como si fueran aventureristas Este tipo de actor Demuestra que no lo es Y que luego Posteriormente Se integrara En 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 la administración Soviética Bueno En la guerra civil también Eso demuestra precisamente Que no era Un bandolero Lo podía haber sido Pero precisamente Como se politizó Como se organizó Pues No lo fue Y fue un revolucionario Los socialdemócratas Y de hechistas De la época Le dotaban como si fuera Un bandolero anarquista Cuando salió de la cárcel Era extremadamente pobre A pesar de Todo lo que había vivido De torturas De Todo tipo de Cosas Problemas físicos Etcétera Y que por sus manos Pasaron miles Miles y miles Y miles y miles Y miles y miles Y miles de rublos Jamás cogió Ni uno solo para él Porque él tenía claro Que su tarea Era para otra cosa Para facilitar Que se pudiera Desarrollar esa revolución Darle un apoyo financiero Que realmente pudiera Hacer que eso Fuera factible Cuando Explotó La Guerra civil Él fue comisario De un grupo De guerrilleros De la Checa Posteriormente Trabajó en aduanas Una vez ya Finalizado la guerra Y con 40 años Bueno pues Yendo en bicicleta Tuvo un accidente De tráfico Que le Atropelló Un camión Y debido a las heridas Falleció Tuvo Un multitudinario Funeral De héroe De la revolución En la capital De Georgia Y Se dirigieron Estatuas Colegios Barcos Llevaron su nombre Y hasta que no Entra el revisionismo Y empiezan A intentar borrar Todo su legado Pues permanecieron allí Y bueno Esta es nuestra Pequeña contribución Aunque con el tiempo Intentaremos hacer más Incluso intentaremos Hacer elaboración Al respecto Queremos aportar Nuestro granito de arena Para que no caiga En el olvido Gente heroica Y revolucionaria Como fue Campo Trabajo Llegado de la revolución Entre la revolución Y Trabajo Llegado de la revolución Gracias.